Bienvenidos al primer informativo de Motos Argentinas TV donde te vas a enterar todo lo que pasa en la segunda fecha del campeonato argentino de velocidad en Córdoba, en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto donde se vive el Superbike Argentino y ahora vamos a escuchar al primer piloto que pasó por los micrófonos de Motos Argentinas que es Javier Antonio del Faster Racing Tenemos el equipo del Faster Racing Team que está compuesto por Rubén García, Omar Antonio, Guillermo Gurovic, Álvaro Roca todos en la categoría 600 Superstock Hermoso recibimiento acá en la provincia de Córdoba hermoso circuito, el equipo está preparado uno de los chicos, Guillermo Guillote está a tercero del campeonato quedó muy bien en el Roseno de la Grande de San Luis y bueno, tiene muchas expectativas para esta fecha porque el circuito le sienta bien y viene entrenando y preparándose para poder estar en lo más alto Y así pasó Javier Antonio del Faster Racing quien nos comentó que su equipo está preparado y lo que quieren es sumar puntos para el campeonato Ahora tenemos la oportunidad de escuchar a una dama a Priscila Anzil quien es de la Escuela Argentina Racing School y quien correrá en la carrera de la monomarca Corben Bajab Hola, buenos días, mi nombre es Priscila Anzil y bueno, yo estoy en la Escuela Argentina Racing y voy a correr ahora en argentino en Río Cuarto estoy con... vamos a correr con la monomarca en la cáncer Bueno, me estuve preparando unos días, fui a entrenar a Termas y estuve jugando a sentar la R3 y bueno, ahí pude entregarme bastante así que bueno, no hubo la expectativa porque tenemos corredora de Chile vienen tres corredoras de Chile y se suman dos compañeras más mías de acá de Argentina La dama cordobesa no está en la zona en las pistas como bien lo dijo vienen pilotos de Chile a correr en la monomarca Corben Bajab y también se suman nuevas pilotos argentinas La cordobesa es local pero ahora tiene no solamente los contrincantes que son los caballeros sino también tiene que defenderse de las mujeres que se suman a la competencia de la monomarca Corben Bajab Ahora pasamos a otro joven Fausto Grantón, integrante del MG Bikes Fausto, Fernanda te saluda Hola Fer, bueno, la verdad es que empezamos el fin de semana con mucha expectativa de carga de carrera ya que el final de semana había hecho previo de hace dos semanas pudimos hacer una una muy buena moto como hicimos los tiempos buenos a pesar de que podemos ver los tiempos de pato así que podemos donde mejorar sabemos donde como así que es lo importante así que vamos a salir tranquilos hoy para para ver como está toda la pista para que se ponga una muy buena moto con respecto a la intensidad que va a ser temada y bueno hacemos lo mejor posible y tratar de sumar una mejor cantidad de puntos para todos los pilotos llegan a la segunda fecha en Río Cuarto a conseguir puntos a seguir sumando puntos para lo que es el campeonato que recién empieza lo viviste por acá por Motos Argentina TV escuchaste a Fausto Grantón integrante del MG Bikes Juan Antonio del Faster Racing y Priscila Anzil integrante de Argentina Racing School quien correrá para la monomarca Corben Bajab nos vemos en el próximo informe donde vas a escuchar las palabras de los protagonistas